Ahí le va lo nuevo nuevo de los bandidos, esto lleva por nombre La Peligrosa Eres Peligrosa tú, pueblo cativa tú, eres en los bailes la más atractiva Y eres de colores las, hacer más cosas que, adorna tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven ver, Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven ver, Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, yo quiero bailar contigo A ver, a ver, a ver, la gente que está en el sombrero, arriba los sombreros, arriba los sombreros, todos, todos, todos Eres Peligrosa tú, pueblo cativa tú, eres en los bailes la más atractiva Y eres de colores las, las hermosas cosas que, adorna tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven ver, Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven ver, Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, Peligrosa ven conmigo, yo quiero bailar contigo Peligrosa ven conmigo,inskyru độcito, fuente vacío ¿Cómo dice? Peligras a vender, peligras a ver conmigo Peligras a vender, yo quiero bailar contigo Peligras a vender, peligras a ver conmigo Peligras a vender, yo quiero bailar contigo Lo nuevo, nuevo de nuestro amigo es para ti A los bonfos, salud Los clubes del jonque, salud Muchísimas gracias también de Cigananes en esa noche